Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de la paz de la fraternidad en el mundo de hoy. Y continuando nuestros diálogos hoy estamos trabajando el tema del quincuagésimo tercer congreso eucarístico internacional que va a realizarse aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, del 8 al 15 de septiembre. Y para compartir con nosotros la organización, la finalidad y el porqué de este congreso, tenemos la dicha de tener con nosotros hoy el hermano jesuita David Chamorro, que es el vocero del congreso eucarístico por parte de la conferencia episcopal del Ecuador. Y queremos dar la bienvenida a nuestro hermano David para que comparta con nosotros cómo es la organización de este congreso, porqué se celebra aquí en Quito y los demás detalles que él nos va a presentar. Bienvenido hermano. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En el congreso eucarístico del año 2021 en Budapest, que fue el número 52, la arquidiócesis de Quito recibió este encargo, este honroso encargo de realizar el congreso número 53 y la razón de este empeño del señor arzobispo fue para conmemorar con altura los 150 años de la consagración del Ecuador al sagrado corazón de Jesús, que fue una iniciativa de la iglesia ecuatoriana en aquel entonces y del recordado presidente católico don Gabriel García Moreno. En ese año 2021 también ya se fijó el lema, que es muy bonito, que nos va a inspirar en este congreso eucarístico, fraternidad para sanar al mundo. Y básicamente hay dos momentos en este gran evento del catolicismo, que son el simposio teológico, que empieza mañana 4 de septiembre hasta el día 7 y del 8 al 15 el congreso eucarístico como tal. Muy bien. ¿Y cómo está organizado toda la infraestructura del congreso aquí en Quito? Bueno, el simposio teológico tendrá lugar en el centro cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se han asegurado ya, según los datos que dan los organizadores, como 470 participantes, un buen número del extranjero. Así que ese es un evento académico que durará tres días. En la misa del 8 de septiembre en el parque bicentenario, pues arranca el congreso como tal. Ahí la infraestructura, digamos, es el centro de exposiciones metropolitano en el norte de Quito, el parque bicentenario y ahí tendrán lugar, pues, las eucaristías. En este centro de exposiciones, las ponencias, las conferencias sobre el tema eucarístico, pero también habrá como otros epicentros, otros momentos, como las eucaristías en el centro histórico de Quito el día 12 de septiembre, en las iglesias más tradicionales como la Merced, Santo Domingo, San Agustín. Habrá misas en diversos idiomas. También habrá un concierto de música católica con el cantautor argentino Pablo Martínez en el Bicentenario. Una conferencia de Monseñor Munilla, que es un prelado español muy cercano a los jóvenes y a la cultura. Esto tendrá lugar en la Basílica de la Dolorosa del Colegio San Gabriel, serán como otros otras instancias de este magno evento. ¿Y cómo ha sido escogido el tema para este congreso? ¿Por qué fraternidad para sanar el mundo? Sí, porque ya en el año 2021 se iba confirmando algo que el Papa Francisco ha repetido en más de una ocasión, que es que ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial en pedacitos. Y bueno, desde entonces, en tres años, se ha empeorado la situación. Mire usted, el conflicto en Siria nunca se resolvió, continúa. En África hay guerras civiles, en Camerún, Sudán, Congo, que aquí en América Latina ni conocemos. Y son verdades, realidades dolorosas. Y por supuesto, los dos conflictos que tanto preocupan a la comunidad internacional, ¿no? El conflicto entre el Estado de Israel y Palestina, y la guerra en Ucrania. Entonces, si a eso sumamos la convulsa situación en varios países de América Latina, en Haití, en Honduras, en México, un país pues azotado por los cárteles de la droga, polarización extrema en Nicaragua, en Venezuela, en la misma Argentina, y situaciones convulsas en este país en Ecuador, muy dolorosas. También en Bolivia, Perú, Colombia no se ha pacificado del todo. Entonces, realmente esta fraternidad tiene que ser una gran preocupación de los católicos, de todas las personas de buena voluntad, y esperemos que Quito sea como un epicentro que irradió un mensaje de esperanza al mundo entero. Ya, para que nuestra gente, el público, entienda un poco, ¿qué es un congreso eucarístico? ¿Qué se hace allí para que la gente pueda participar y prestar el culto a la eucaristía? Bueno, el primer congreso eucarístico tuvo lugar en Lilie, Francia, en 1881, con fieles de ocho países. Estos congresos fueron la manifestación de que el mundo se iba haciendo lo que ahora se dice una aldea global, ¿no? De que los medios de comunicación, el ferrocarril, por ejemplo, en aquel entonces, permitían también a los católicos congregarse. Y el siglo XIX fue una época de muchas iniciativas religiosas, ¿no? Pensemos en el culto al Sagrado Corazón de Jesús, el dogma de la Inmaculada Concepción, y un grupo de católicos, hombres y mujeres, tuvo esta intuición de celebrar, de rendir culto a la eucaristía, ¿no? Para celebrar lo que decían el reinado social de Jesucristo. Estos congresos se fueron cobrando auge, salieron de Europa, en un principio se realizaban cada uno o cada dos años. La primera vez que se hicieron en un país de lengua española fue en Madrid, 1911. En Sudamérica se hicieron en Argentina, Buenos Aires, en 1934. Y ha continuado la tradición ahora cada cuatro años. Un congreso eucarístico tiene momentos clave. En la misa de apertura, ordinariamente, realizan su primera comunión centenares o miles de niños. Eso también va a tener lugar ahora. Realizarán la primera comunión 1.600 niños y niñas en el Bicentenario. Otro momento cumbre imprescindible de estos congresos es la procesión eucarística. Porque eso implica que la ciudad anfitriona, en medio de la secularización, que no hace falta repetir en el mundo moderno, pero en ese día, en ese momento privilegiado, se convierte la ciudad en un espacio sagrado. O sea, la eucaristía, el Señor Jesús recorre las calles rodeado de los fieles, ¿no? En la misa de clausura, que representa una statio orbis. O sea, todo el mundo se hace presente simbólicamente en la ciudad anfitriona, en la clausura. Con la misa la preside el Santo Padre o su cardenal legado. Ahí se anuncia la sede del próximo congreso eucarístico. Y todo esto aderezado de conciertos, actividades culturales, eucaristías, ponencias, conferencias. Y bueno, y ahora, pues así algunas ediciones, el preámbulo es el simposio teológico, un evento más académico. Ah, ya. Este tema, fraternidad para sanar el mundo, se va a desarrollar también durante las conferencias del congreso. ¿Cómo se va a trabajar un poco esto para ayudar al pueblo a entender un poco el contexto en que vivimos y cómo incide la eucaristía en esto? Sí. En el simposio teológico se desmenuza, si cabe el término, el lema en diversos aspectos. El aspecto artístico, cultural, político, social, eclesial, ¿no? Hay exponentes de altura, ¿no? Ya en el congreso son conferencias más pastorales, si cabe el término, que resaltan el papel de la eucaristía, la dimensión social del catolicismo, la relación con la cultura, con la política, en el espíritu del Vaticano II, ¿no? Constitución Gaudium et Spes, y también en estas conferencias, por ejemplo, Monseñor Munilla, él quiere enfatizar el tema educativo, la pedagogía del corazón, ha llamado a su conferencia. También creo que esto de la fraternidad ha golpeado al ámbito educativo, ¿no? Una de las tragedias que dicen los educadores de la educación actualmente, sea católica o fiscal, es que se ha roto la fraternidad del triángulo pedagógico, educando familia y docente. Se ha roto eso. Entonces, tiene que restablecerse un equilibrio para realmente poder llegar a las nuevas generaciones. Entonces, va a haber estas diversas aristas, estos énfasis, y por supuesto, este compositor Pablo Martínez lo va a enfatizar desde la música, desde lo más festivo, que tanto gusta a las nuevas generaciones. Así que yo creo que todos los públicos estarán servidos en el Congreso Eucarístico. Qué bonito. En el contexto que vivimos hoy, la juventud, ¿no es que está muy presente en el ámbito religioso en nuestras parroquias? ¿Qué porcentaje hay de participación de jóvenes en este Congreso? Bueno, eso lo veremos, lo veremos a partir del 8 de septiembre, porque en el simposio sobre todo son personas de un perfil académico, obispos, agentes de pastoral, pero realmente en la preparación, y eso lo sabe el padre Juan Carlos Garzón, que es uno de los grandes organizadores, el padre Livingston, desde la comunicación, hay una gran presencia juvenil, ¿no? De movimientos laicales, grupos apostólicos, institutos seculares. Eso me dio una gran alegría ver a dos religiosas, dos laicas consagradas del monasterio de Olom, de este, nuestra señora del Fiat, y son mujeres consagradas jóvenes, ¿no? También alumnos míos de la católica, jóvenes religiosos, están apoyando en diversas facetas. Entonces, ahí está esta semilla, este resto de Israel, si usted quiere, que quizás no sea mayoritario, pero es muy significativo, y los veremos en acción a partir de mañana como voluntarios en el simposio teológico. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son, así, las expectativas que el Congreso quiere llegar para sanar un poco las heridas también del Ecuador, no? Bueno, esperemos que este Congreso Eucarístico nos levante un poquito la autoestima, de que el Ecuador, pese a toda esta convulsión, aún es capaz de organizar eventos de altura, eventos internacionales. No creo yo que el Ecuador, en este 2024, albergue un evento igual al Congreso Eucarístico. Francamente, no, no se me ocurre. Y también el mensaje de esperanza se desbordará desde la PUSE, desde el Bicentenario, las iglesias de nuestro centro histórico, dará, pues, esperemos, con la ayuda del Espíritu, optimismo basado en la fe, esperanza al pueblo católico y se desbordará al mundo entero gracias a las oraciones y a la magia de estos nuevos medios de comunicación, que ustedes también, por supuesto, son pioneros. Ahí vamos, intentando algo. Sí, para mí creo que es importante también que sea como se compartía este momento de estacio, de este momento de parada, en el sentido de que se puede, a partir de ahí, haber un momento de una espiritualidad muy fuerte para motivar, como se compartía también, de nuestros católicos hoy, ¿no? Porque hay un poco de indiferencia religiosa en nuestro mundo hoy, ¿no? Bueno, sí, la secularización es un hecho. Sí. En Ecuador, en Quito, en Guayaquil, se percibe, claro que sí. Pero también, no sé, algo misterioso de los congresos eucarísticos, y esto lo reflexionaba con el embajador de Hungría, hace algunos meses, cuando ellos nos dieron la posta del evento, en la Universidad Católica tuvo lugar este conversatorio, y yo hice las tareas, y por ejemplo, en el caso de los católicos de Hungría, el Congreso Eucarístico de 1938, más bien les preparó, con ojos de fe, para grandes tribulaciones, ¿no?, que experimentaron. La Segunda Guerra Mundial, luego la opresión del comunismo, esos eventos luctuosos del año 56 en Budapest, les dio fortaleza. También espero, desde otra mirada, todo esto es misterioso, ¿no?, porque no podemos hablar en nombre de la Santísima Providencia, nos dará fuerzas a los católicos, a todas las personas en el Ecuador, para afrontar estos momentos difíciles con la esperanza genuinamente cristiana. Así que, veremos, haremos el discernimiento de espíritus en el post-Congreso, para ver cuál es el mensaje. Claro, claro, es que lo importante es que el mensaje llegue, ¿no? Sí. Entonces, creo que los medios y tantas oportunidades que hay, a través de las redes y tantas cosas, el mensaje llega, ¿no? Sí, sí, bueno, y ahora tenemos esta otra herramienta, que es el camino sinodal, que ha empezado con el Papa Francisco, todo esto va en la misma dirección, ¿no? Y también estaremos muy juntos con el Santo Padre, que en estos mismos días del Congreso Eucarístico, en cambio, estará visitando a los pueblos de Asia, ¿no? Sí. Indonesia, Malasia, Singapur, que ahí también quieren escuchar el mensaje de fe y de esperanza de nuestro Santo Padre. Sí, porque vivimos en un mundo de la indiferencia religiosa, pero hay una sed de Dios, ¿no? Sí. Entonces, creo que estos eventos son muy importantes para marcar este paso, ¿no? Así es. Este camino hacia llenar un poco el vacío que hay en el mundo de hoy, ¿no? Es verdad, es verdad. Esperemos que este Congreso, estos eventos, cumplan, llenen este anhelo de trascendencia que todavía existe en el mundo de hoy. Muy bien, así para concluir un poco este diálogo sobre el Congreso Eucarístico que vamos a realizar aquí en Quito, una palabra de ánimo, de esperanza para todos que van a participar en este evento importantísimo para la Iglesia y también para el mundo hoy. Bueno, fieles católicos, los días 8 y 15 de septiembre no habrá eucaristías en los templos de Quito, así que la invitación es como pueblo de Dios a participar en las misas de apertura y de clausura del Congreso Eucarístico en el Parque Bicentenario. Asimismo, acompañar la procesión del día 14 de septiembre y para el público en general, creyentes, no creyentes, ser grandes anfitriones porque nos visitarán millares de hermanos, hermanas de los cinco continentes que quedarán maravillados con los tesoros de la carita de Dios. Así que a ser los mejores anfitriones de esta fiesta de la fe. Muchísimas gracias, hermano David, por haber compartido con nosotros toda la finalidad y la organización de este 53º Congreso Eucarístico Internacional que vamos a realizar aquí en la ciudad de Quito, la carita de Dios. Y nos acompañe por las redes sociales lo que vamos a transmitir en estos días para llenar de este espíritu de fe, de oración, de participación. para construir esta nueva esperanza, este mundo nuevo, esta casa común donde habitamos para que sea Eucaristía para todos nosotros. Muchísimas gracias, hermano, y a todos los que nos siguen. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.